Este video captó el momento en el que ladrones tumban a un ciclista que se movilizaba por la avenida Caracas con calle 13 al sur, valiéndose de una extraña sustancia y posterior a esto, uno de los hombres lo agrede y en cuestión de segundos se le lleva la bicicleta. Lo atracaron ahí, es que ahora atracan de día, de noche, a toda hora. A un señor que yo vi le lanzaron como un líquido en la cara. Aunque el hurto a celulares sigue siendo el delito más cometido en la ciudad, el robo de bicicleta se ha convertido en un dolor de cabeza para los capitalinos. Hermano, es que yo ando todo Bogotá, así bajito 10, que uno vea, por la Boyacá, uno anda por la Boyacá, por la de Cali, por la Caracas, por la 68, por la séptima, por la Circunvalar. Pues insegura, lo normal, pero como a mí me distinguen harto por acá, entonces... Incluso algunos comerciantes del sector toman algunas medidas para no ser víctimas de los delincuentes. Cerramos muy temprano a las 5, yo tengo una cicla de alta gama y pues me toca irme tempranito, no dar papaya, pero la inseguridad sí está terrible por acá. De acuerdo con las cifras entregadas por la Policía Metropolitana de Bogotá, de enero a mayo de este año en la ciudad se han robado 3.144 bicicletas. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!